De los campos de Cuba, por ejemplo, los árboles, las aves de Cuba, eso es también otro... ¿Y las curiosidades del español de qué es? El curiosidad del español está en dos partes. Curiosidad del español y consejos útiles y prácticos para una correcta expresión oral y escrita. Curiosidades es cosas que yo fui descubriendo durante tantos años como profesor que no vienen en otros libros. Curiosidades. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el verbo salir en imperativo, con el pronombre dativo de tercera persona singular o plural, leo, les. Tú lo puedes decir, pero no lo puedes escribir. ¿Salirles? Sí, por ejemplo, Julián está mal, sale al paso. Sale al paso. Si tú escribes sale al paso, escribe sale, y eso no existe. Eso es una imposibilidad idiomática que yo descubrí con el verbo. Sal al paso. Sale. ¿Y no lo puedes separar? Sal, les, no, porque la gramática dice que los pronombres enclíticos, o sea, que están al otro lado del verbo, tienen que ir fundidos. Entonces, ¿cómo lo dices? Sal al paso. Lo puedes decir, pero no lo puedes escribir. Lo puedes decir, pero no escribir. Sale al paso. Sale al paso. Sale al paso. Lo puedes decir, pero no lo puedes escribir. Claro, pues no sería sales. Otra curiosidad que se oye mucho, que es de la parte de consejos útiles y prácticos, la segunda parte. Hace dos años atrás, es un error. Hace dos años, o dos años atrás. Claro, ya. Porque se repite. Hace dos años es redundante. Es redundante. De esas curiosidades y consejos prácticos, el libro es... Es como en español tú dices, no quiero nada. Y en inglés tú tienes que decir, I don't want anything. Bueno, hay veces... No puedes decir, I don't want nothing. Sí, es verdad. Tú puedes decir, no quiero nada. Sí, pero hay veces que son frases enfáticas. Como por ejemplo, esta cosa, voló por los aires. ¿Voló por los aires? Claro que sí, voló tiene que ser por los aires. ¿Por dónde va por los aires? Se usa como recurso enfático a veces. O subís para abajo. Te llamó para atrás. Hay algunas cosas de esas que son... Qué interesante. Es para nutrir el español. Es el libro. Mayor meaña. Es muy bueno. Muchas gracias. Porque tú naciste aquí, ¿no? Yo nací en Cuba, en Las Villas. Vine a los siete años. Llegué hasta segundo grado en Cuba del español. Pero lo sigo practicando en la casa y en la universidad. Oye, gracias por decirle Las Villas. Claro que sí. Sí, son seis provincias. No, es que yo digo que lo que tú heredas de tus padres, tus abuelos, tus abuelos, tus abuelos, tú no lo cambias. Y a mí esta geografía nueva del descarado que está en Cuba... No, perdona la palabra, pero yo no estoy de acuerdo. No, ninguna palabra. No, pero me sorprende por la edad que tenga, que use él. Yo soy gallego, yo soy de un pueblo que se llama Betazo, yo soy gallego cubano-americano, que cuando yo nací era normal. De La Habana, pero yo tenía la misma edad de él en el año de la corneta cuando yo nací. En el año de la corneta. Oye, eso lo aprendí aquí. En el año de la corneta. Eso lo aprendí aquí en esta emisora. De un cómico que había aquí que siempre decía el año de la corneta. María. Ese es Eddie. Eddie Canebro, que yo lo tengo en la Santa Rosa. Cuando Jason mencionó... Esa está en la 40 y la 82 avenida. Marta Arangel. Marta Arangel. Sí, la mamá. Sí, encantadora. Cuando yo voy allí, como ella sabe que yo canto en español, inglés, italiano, francés y portugués. Oh my God. Entonces yo tengo que cantarle cada vez que voy allí. Cuando él me prenda su brazo. Ay, sigue, sigue, sigue. Cuando él me prenda su brazo. Yo me voy a la vie rosa. Y hoy me dice mon amour. Le mousset tout le jour. Espera que tú te la haces también. Eh, yo sí. Yo no voy a que yo. Eso tengo que cantársela. Bueno, como es la sonora muy trupe. Y es que es portugués. Y es portugués. Por ejemplo. Hola, qué cosa más linda, más llena de gracia. Es la menina que viene que pasa. No un noche balazo, camino del mar. No un montón de colorado, el sol de Ipanema, el cielo balanzado. Es más que un poema. Es la cosa más linda que yo vi pasar. Yo canto en inglés y en español. Cállame en inglés. Pero me voy expandiendo al italiano. Está cantando volar. Sí. Con mi hijo me prima. Volaré. Oh, oh. Cantaré. Oh, oh. Jason, tienes una petición para mis cantantes hoy. ¿Cuál es tu favorita, Jason? Además, la mamá, la mamá de Jason siempre me pedía algunos boleros de estos, como por ejemplo este de Julio Brito. Mira que eres linda, que preciosa eres, veredad es que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú. Oh, my God. Esa te la pide la mamá de Jason. La mamá de Jason. Y tu papá, ¿dónde te pones el otro? Sí, sí. En francés, no. La soja muerta la canto en español y en inglés. En el mismo. Ah, al estilo de Nat King Cole. Sí. The fallen leaves. Truths by the window. Lo que es en inglés. Claro, pero hermanos en francés. Beautiful songs of yesterday. En inglés y en español. And more. I see your lips. I see your lips. Es sobre quiso. Es de Cosme y Treder. Es una canción francesa originalmente. De Nat King Cole, esa canción, aunque el ídolo muy americano es Perry Como. Perry Como? Sí, sí. Cuando llega a Christmas, la canción de King Cole, que es Perry Como. And now the end is near and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. I have the rest of the video on YouTube, como Victor Luis Spectacle, salen todos mis videos. Oye, quiero hacerle una pregunta a Jason. Jason, ¿me oyes bien? Mi pregunta es que aparte de tener estos fabulosos cantantes que tienes y los programas, tú tienes bingo y cosas de esas para los niños. ¿Tienes bingo también? Bingo y... ¿Quién gana en el bingo? El bingo no puede faltar en los 10. Lo que yo siempre pierdo. ¿Y el dominó? No, ahí tienes tres o cuatro. ¿Tú sabes jugar dominó en los 10? No, a ver, oye lo que dice Jason. Soy desastre. En farsa nos falta el bingo. Tengo cuatro campeones a dominó. El dominó no puede faltar en las mesitas. Es increíble. Yo soy la peor jugadora de dominó que fue. No, pero tú sabes que a los seniors sobre todo... Aprendí el otro día. Lo único que no puede jugar es bolita. Pero yo le meto la bolita. A ver, ¿quién gana en el bingo? Jason. Bueno, si tú supieras que ahí todos nosotros damos premios cada vez que ganan un bingo. Y al final de la semana van ganando unos chiquetitos. Así van ganando a través de la semana. Y el viernes se saca una mesa y mi esposa, Katia, que es una gran directora de Daxio nuestro, y entonces ella tira una mesa llena de regalos y ellos vienen con sus tiques y se llevan siempre algo. ¿Y quién siempre gana el dominó? Tiene que haber una persona que siempre gana. Hay una señora ahí que es muy ganadora. Hábleme de ella. No recuerdo el nombre de ella, pero es una jugadora dominó. ¿Cómo se llama Jason? La que siempre gana. Bueno, tengo varias, tengo varias. Hay varias. Son jugadoras increíblemente, pero en nuestro centro el dominó se juega. Las mujeres son las que juegan dominó. Sí, sí, sí. Increíble. Pero la mayoría... Excepto yo que me botan de la mesa porque te le hago a todo el mundo perder. Entonces voy a dar el teléfono otra vez. Jason, 305-216-4434. Te agradezco muchísimo porque quiero tener un poquito de tiempo, que ya se me acaba, para abrir líneas y para que los chicos aquí me canten otra canción. Muchas gracias, Jason. Saludos a Yoshi. Saludos a Yoshi. Saludos a Jason. Y a Marta. A Joey y a Marta. Y a Marta. A Martica, no. Martica es la que se llama. Marta es la esposa. Ah, Marta. ¿Cómo se llama? Marta es la esposa. Ella es la de billetes. Ella es la de billetes. Que se matala bien. Marta es la de pegado. Bueno. Gracias, Jason. Gracias, Jason. A ver, dame tus redes para la gente que te viene aquí. Le quería decir que en mis redes, el YouTube es VictorLuis Spectacles. Vas a encontrar todas mis redes ahí. En inglés, VictorLuis, S-P-S-T-A-C-L-E-S. Spectacles. Y el Instagram es V, de Victor, L-U-I-S, puntico, S-I-N-G, VLUIS.SING. A ver, dame otra vez, VLUIS.SING. VLUIS.SING, de cantar en inglés. Y el número de nosotros para los parties y los special events es 786-346-8761. Es 786-346-8761. VLUIS Spectacles, la música hermosa del ayer reciente. Junto a José Víctor, la voz romántica de Miami. 786-217-267. Los dos números funcionan para VLUIS Spectacles. 786-217. 786-217-267. Y el otro que dijo 786-346-8761. Trabajamos juntos, llamamos a todas las personas que nos llaman a nosotros. Ya que el día que tú le quitaste el micrófono a tu abuelo y empezaste a cantar el negrito del batey, no se nos ponga. Guapo, guapo. Imagínate tú, hay que meterle un bailecito al negrito del batey y es un merengue de mexicano. Pero le quitaste el micrófono a tu abuelo. Oye, oye, es increíble. Y mira acá, tu papá. Y qué pasó con tu papá, no canta tu papá. Mi papá no, mi papá no canta. No. Parece que saltó a una generación. Él vive en West Ham Beach. Porque su papá cantaba. No, no, mi papá sí. Pero mi papá no. Arsenio Castillo, que tuvo un certeto allá en el norte de la villa, cerca de Santa Clara. Es un pueblito muy chiquitico que se llama Mata. De ese pueblito es Rolando la serie. Claro, yo lo estaba escuchando en la entrevista con el padre Alberto. Él nació en la finca Mazanare, detrás del central Macagua, el antiguo, a 8 kilómetros del pueblo. Él fue, Benny Morello lo conoció en Santa Clara, se lo llevó de percusionista para la banda gigante, lo encaminó y después, bueno, se abrió paso y en el año 60 vino para acá, para Estados Unidos. Y a ver, ¿y cuando tú cantas, tú siempre llevas a tu abuelo? Nosotros siempre tratamos de hacer el espectáculo juntos porque lo bonito del espectáculo es nieto, abuelo cantando. Pero salen tantas fiestas que a veces coinciden, entonces va a una y yo voy a otro lugar. Especialmente durante este fin de semana. Pero no será que el que regana si te consigues una noviecita por ahí. Bueno, puede que sí, pero como este fin de semana es un fin de semana tan señalado del Día de las Madres, hemos tenido que dividir los contras. Happy Mother's Day. Día de las Madres para la banda. Pero a ver, no es este, es el otro, ¿no? Es el próximo, es el próximo. Es el 8, el 8, el 8. El 8 de mayo. Es el Día de las Madres. Felicidades a todas las Madres. Porque el 1 de mayo, Dios mío, se me había olvidado. Y eso está en Just Around the Corner. El 8 de mayo, por la noche, vamos a estar cantando, él y yo, en The Original Ranch House, en Hayalía. The Original Ranch House. Dame algo que nos vamos. Pedacito de algo que nos vamos. Oh, there's no place like home for the holidays. And no matter how far away you roll. Dale, Denny, que ya no vamos. A few pints for the sunshine on a friendly gaze. For the holidays, you can be home, sweet home. Pero te me fuiste para Christmas. Pero ¿y cómo? Terminamos con unos Christmas. Muchas gracias. Paul Verán, muchas gracias por haber venido manejando. Muchísimas gracias, María Laria. Desde Cape Coral, venía manejando. Yo que estaba visitando a mi mamá. Muchas gracias. Y a la mamá, disculpas. Gracias, Denny. Gracias, Denny. Gracias, Denny, por invitarnos acá al programa de María Laria. Gracias, Denny, por los señores, los cantantes. Gracias, Denny, por haber compartido la música del ayer, que es la que nosotros propagamos por acá. El gusto es mío. Volverán, volverán. Ahora lo tenemos igual. Ahora sí, nos vamos con el noticiero con Norberto Martínez Miranda. Después vamos con Desafío, con Ramón Saul Sánchez. Y después, 24 horas, con Ray Ríos y Norberto Martínez Miranda. Hasta mañana, que es miércoles, nada más. Ay, qué bueno, es que duele el show. No, primera vez en la radio, it was really cool. It was a first time on radio. Yo estuve en la televisión. Él estaba en la radio. Con el padre Alberto. Pero en la radio, this is the first time on TV. Yeah. Oh, my God. No, la primera fue en Casa Cerrado con la doctora María Polo. ¿Con la doctora Polo? Sí. Ay, qué bueno. Yo soy un poquito mayor que... Un poquito más. Yo sí, yo estuve cantando con... Teleron... Sí.